Que todo esto sea sin gozo, ordena que todo su negocio provee. Todo lo que toque sus manos se convierte en orden. Oh Makara Samara. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se volque a presencia. Oh, si lavará Samara, que lisa a presencia. Señor, hay un propósito en el nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ayúden conmigo. En el nombre de Jesús, ha sido algo maravilloso oh, gloria a Dios Samuel de la oh, gloria a Dios oh, gloria a Dios oh, toca mi corazón ahora ahora gracias oh, gloria oh, gloria a Dios que tus manos todo lo que toque en tus manos prospera en el nombre de Jesús oh, gloria a Dios oh, gloria la obra gloriosa que está haciendo en el nombre de Jesús oh, gloria a Dios empieza a honrar tu nombre empieza a honrar tu nombre empieza a honrar tu nombre y empieza a honrar para que todo sea más fácil gracias Señor gracias Señor gracias pero era necesario ahora todo será diferente gracias Señor oh, gracias oh, gracias aún hay vida quiere recibir vida venga aún hay vida bacana, aleluya aún hay vida aún hay vida en el Señor en la vida oh, gloria a Dios 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 oh, gloria a Dios hay vida oh, hay vida hay vida hay vida hay vida en el nombre de Jesús hay vida hay vida gracias gracias Señor en el nombre de Jesús ahora gloria a Dios se sana espiritualmente todos esos pesos esas cargas del pasado se van en el nombre de Jesús y quedas libre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahora que te doy rendir ese gen de tu vida también en el nombre de Jesús ahora viene conmigo ahora llega a tu boca oh, gloria a Dios abre tu boca abre tu boca en el nombre de Jesús ahora en el nombre de Jesús levántate levántate en el nombre de Jesús quita toda sequedad en su corazón en el nombre de Jesús ahora ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús retira toda esterilidad espiritual de tu vida todo lo que te hace estéril desde hoy ya no en el nombre de Jesús ahora yo veo que llegas a ti y eres tierra fértil desde hoy en adelante en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Jesús guárdate la mujer que te quiere tu vida solo espérense oh, solo espérense oh, solo espérense oh, gracias Señor gracias Señor está maduro el tiempo oh, gloria a Dios viene el tiempo de fructificar oh, ahí la toga yo veo yo veo como cuando llegan a toda oh, camaras son madras oh, gloria a Dios gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor oh, pasan por aquí pasan por aquí oh, gloria a Dios pasan por aquí oh, pasan por aquí oh, malas oh, gloria a Dios oh gloria a Dios en el nombre de Dios hay un remolino hay un remolino aleluya hay un remolino al lado de ellos hay un remolino en tu rededor aleluya oh madras amores gracias Señor oh gracias la brisa te va a dar en el nombre de Jesús esta es ministra del avance ahora en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Padre fuego sobre ella ahora fuego sobre ella ahora fuego sobre ella fuego sobre ella en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús cuida su cabeza en el nombre cuida su cabeza en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús fuego sobre ella fuego sobre ella en el nombre de Jesús cuida su cabeza Oh, gloria a Dios Uy, en su rojo Ellas van a ser usadas poderosamente en las manos Gloria a Dios Oh, Dios las está bufriendo Que cuando ellas canten la gloria de Dios Desenterá con fuego Con fuego En el nombre de Jesús Ahora yo lo veo sobre ella Globa barra samba, cabra samba En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias, Señor Ay, Dios las ha aburrido en el mismo sentido Dios las ha aburrido en el mismo sentido Ay, Señor Oh, gloria Oh, Dios Oh, yo veo luces Yo veo bolas de luces que pasan por aquí Oh, gloria a Dios 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 Oh, Dios Fuego sobre ella Oh, Padre Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Gloria, gracias, Señor Gracias Oh, gloria a Dios Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Hola, soy No, no puedo ver.